No te confundas, ¿este es tu grupo Chaja? Para vos, para vos, tu grupo Chaja Te haces la linda y son ritrola Y a la manancia le tiras la goma Y fíjame un rato bailar con vos Voy a enseñarte Y que juntitos es mejor Y aunque te muevas Pa' abajo y para abajo Pa' arriba y para abajo Y luego para un lado Después pa'l otro lado Y si te cae no te clavo Y por el que es mejor Juntitos para abajo Pa' arriba y para abajo Juntitos para un lado Después pa'l otro lado Y no le quedo miramos Ay, ay, ay ¿Tú grupo Chaja? Para vos, para vos Tu grupo Chaja Te haces la linda y sos ritrola Y a la manancia le tiras la goma Y fíjame un rato Y fíjame un rato bailar con vos Voy a enseñarte Voy a enseñarte Y que juntitos es mejor Y aunque te muevas Pa' abajo y para abajo Pa' arriba y para abajo Y luego para un lado Y después pa'l otro lado Y si te agarro te clavo Y si te agarro te clavo Y por el que es mejor Juntitos para abajo Pa' arriba y para abajo Juntitos para un lado Y después pa'l otro lado Y dale que terminamos Y aunque te muevas Pa' abajo y para abajo Pa' arriba y para abajo Y luego para un lado Y después pa'l otro lado Y si te agarro te clavo Y por el que es mejor Juntitos para abajo Pa' arriba y para abajo Juntitos para un lado Y después pa'l otro lado Y dale que terminamos